Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Laura y les doy las gracias por estar conmigo en un video más. En esta ocasión, bueno, estamos retomando estos videos que no había hecho ya desde hace varios días, creo que ya unas semanas, no sé, un mes. Debido a que, pues bueno, ahora sí que mis actividades han estado bastante saturadas, demasiadas cosas que hacer, en fin. El día de hoy me estoy dando tiempo para grabarles este video muy rápidamente para que no se olviden de mí. Yo espero que ya a partir de la siguiente semana poder retomar esto de los videos y estarles subiendo por lo menos un video por semana. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video que es acerca de mis productos terminados. Tengo por aquí esta bolsa llena de cosas que me he venido terminando en el último como mes, mes y medio, no sé. Y pues bueno, se las voy a mostrar, les voy a comentar qué tal me fue con ellas, si es que yo las volvería a comprar o no, si es que se las recomiendo. Y cuéntenme también ustedes a través de los comentarios de estas cosas que yo les voy a mostrar, cuáles ustedes ya conocen y si es que a ustedes también les funcionó o no. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Voy a comenzar, bueno déjenme la pongo por aquí, voy a comenzar mostrándoles esta cajita que venía con hisopos o cotonetes o copitos, creo que también hay personas que les llaman copitos. Traía 140 hisopos y también traía lo que eran 10 bolitas de algodón como para, como tipo torundas y 10 como toallitas o almohadillas para desmaquillar. Y pues bueno, este es algo que ya me terminé, está totalmente vacío y pues bueno, este si lo volveré a comprar, bueno, son cosas que uno necesita. Así es que pues sí, de hecho ya tengo como que nuevos hisopos, nuevas almohadillas desmaquillantes, etc. Y pues bueno, este sería uno. Bueno, enseguida de ese les voy a mostrar este otro que tengo por aquí, que es un shampoo de Palmolive. Es un Caprice Control Caspa con extractos cítricos y zinc. Dice que es dos en uno y que te ofrece suavidad intensa. Este shampoo me gusta mucho. De hecho, también me gusta mucho como, como es que huele. El mío ya se quebró la tapa porque al final, en los últimos como dos días que lo estuve usando, lo coloqué de cabeza en mi regadera. Entonces hubo un día que corrió el aire y entró por la ventana de la regadera y se cayó. Entonces se rompió, se rompió esta tapa. Pero bueno, este la verdad sí me ayuda bastante con el tema de la caspa. Yo soy una persona que sufre bastante de ese tema. Yo generalmente siempre, siempre debe de haber en mi regadera algún shampoo anti-caspa porque si no, es una tragedia. Y pues bueno, este es muy económico. Este me costó como $25 pesos aproximadamente. Este, sí lo recomiendo para esta situación. Lo que no me gusta tanto de este shampoo es que me reseca el cabello. Entonces eso como que no, no me agrada tanto. Entonces lo que estuve haciendo para complementar la aspereza o resequedad de mi cabello fue que estuve utilizando mucho lo que fue esta crema de Ecos Murumuru de la línea Natura. Esta crema vale aproximadamente $200 pesos. No les voy a decir como un costo exacto porque la verdad es que me es imposible recordar tanta información. Pero bueno, esta la verdad es que es una crema para peinar buenísima. Como pueden ver, pues ya me la, ya me la terminé. Ahí se le ve como un residuo, pero pues la verdad es que ya no se lo pude sacar. Incluso intenté ver si se quitaba lo que es la tapita metálica, pero no se la pude quitar. Así es que bueno, eso ya le quedó ahí. Esta la verdad es que sí es una crema buenísima. Me ayudaba mucho a restaurar mi cabello cuando estuve utilizando ese shampoo porque, este, les digo, me lo dejaba reseco. Entonces, con este como que se me hidrataba nuevamente el cabello y me quedaba perfectamente bien manejable y no se me esponjaba ni se me hacía para nada feo. Y pues bueno, es esta. Esta definitivamente es una crema que yo sí volvería a comprar. No por el momento, ahorita. ¿Por qué? Porque Natura recién lanzó una nueva línea Patagua, que de hecho ya en otro video les estaré hablando acerca de esa línea. Por allí hay como videos pendientes, por cierto paréntesis, acerca de algunos productos de Kronos. No se los he hecho porque me he dado a la tarea en este último tiempo de estarlos probando. Y ya he estado como que viendo los resultados, que es lo que a lo mejor sí cumple, porque cada producto promete ciertos beneficios. Entonces, ya los he estado probando, ya he estado viendo como que sí cumple, a lo mejor que no tanto. Y ya posteriormente les iré subiendo video acerca de esos productos, por ejemplo, de Kronos y también de la línea Patagua, porque no les puedo mencionar o hablar acerca de esa línea porque yo realmente no sé si sí va a funcionar o no. Entonces, bueno, esta sí se las recomiendo definitivamente. Y pues bueno, otra cosa que me terminé fueron jabones, jabones líquidos de Natura. Me terminé estos dos que eran en aceite de la línea Todo Día. Este es de frambuesa y pimienta rosa. Este jabón la verdad es que no me gustan tanto porque no hacen como tanta espuma. Sin embargo, yo como los utilizo, yo utilizo que me enjuago o me tallo el cuerpo primero con mi estropajo o no sé cómo le llamen ustedes, pero bueno, yo lo conozco como estropajo y con un jabón en barra. Posterior a eso, ya que mi piel está limpia, me pongo lo que es el jabón este en aceite, como si fuese un tipo hidratante. Lo dejo actuar como un minuto y ya me lo enjuago. Y yo descubrí que haciendo eso con estos jabones ya no necesito tanta hidratación porque como son en aceite, ya le dejan a mi piel una capa de hidratación. Entonces, esto se los recomiendo ampliamente y también pues si es que a ustedes les gusta como este tipo de presentación en aceite. A mí la verdad es que no tanto, pero pues están bien. No sé si los volvería a comprar. Estos los tengo porque los agarré en una oferta hace un buen tiempo y tenía por ahí varios en stock. Entonces, me he estado dando la tarea de irme terminando varios productos que tengo allí antes de que caduquen. Y pues bueno, el otro es de cereza y avellana. Este lo que sí me encanta es su olor. Este de frambuesa y pimienta rosa, debo decirles, admitirles que lo que es este jabón en aceite me marea su olor. No sé, aquí como que no huele tan rico a comparación del hidratante corporal, pero bueno, este sí, este sí me encanta en cualquier presentación ese aroma. Y creo que me embarré por ahí de jabón. Y bueno, otra cosa que les voy a mostrar, ya de aquí en adelante creo que ya todos, la mayoría son de Natura. Este es un shampoo de Natura Plant, es anti caspa, es de la línea hidratación reparadora. Este salió recientemente, ya me lo terminé, yo lo pedí porque bueno, lo quería probar. Yo anteriormente a este solamente utilizaba lo que es el anti caspa, el normal, que era el único que había en revista. Cuando Natura lanzó este, pues yo dije, va, vamos a pedirlo para ver qué tal me funciona. La verdad es que sí me deja el cabello bastante bien, me lo deja bastante suave, manejable, hidratado. Sí, sí me lo deja hidratado. Sin embargo, para el tema de la caspa, yo siento como que no me hace tanto efecto como a mí me gusta, o a comparación del que es el shampoo normal anti caspa que maneja Natura Plant. Pero fuera de eso, la verdad es que yo creo que no lo volvería a comprar por ese motivo, porque no, la caspa siento como que no, o sea, para mí esto es un shampoo normal. No, no me hace nada contra efecto contra la caspa. Y pues bueno, este su costo creo que es como de $101 pesos en envase regular. Pues les digo, yo ya, pues ya me lo terminé. No sé si sale el airecito. Y pues bueno, el que sí, ahorita ya tengo usando es el normal. De hecho, tengo lo que es su repuesto. Bueno, tenía yo ya el envase, entonces yo ya nada más he ido rellenando ese envase, porque les digo, ese es un shampoo que a mí no me puede faltar. Y pues bueno, otra cosa que me terminé también de la marca Natura, es aquí les voy a mostrar un repuesto de un óleo trifásico, este es de maracuyá. Esta es como la no sé qué número bebés, que se los muestro, porque la verdad es que de los trifásicos, el que es de maracuyá es mi trifásico favorito, favorito. De verdad, lo amo. Lo amo muchísimo porque es una fragancia relajante, reconfortante. Es fresca y me deja la piel hidratada. Ya no necesito un hidratante corporal fuera del baño. Entonces está genialísimo este. Y les digo, la fragancia es lo que, o sea, está deliciosa. De verdad que siempre cuando lo utilizo, me encanta utilizarlo, por ejemplo, en las noches, cuando me baño en las noches, que llego de trabajar, por ejemplo, porque llego cansada, llego estresada, llego a veces con un dolor de cabeza. Entonces me baño y me pongo este aceite y adiós dolor. Me relajo estupendamente y duermo como bebé. Y pues bueno, es este. Otra cosa que me terminé, también de Natura, por fin me terminé un desodorante. Este es de pepino y bambú, es de la línea Todo Día. Digo por fin porque la verdad es que yo soy malísima, malísima para terminarme los desodorantes y no saben lo que me frustra eso. Porque tengo, tengo por aquí a una vecinita que es mi clienta Natura y ella utiliza mucho la línea Herba 12. Entonces yo recuerdo que la primera vez que yo iba a probar esa línea, esos desodorantes venían en promoción. Entonces ella me encargó tres porque eran de que si pedías uno, te decían cierta cantidad de descuento, dos, un poquito más y tres, más descuento. Entonces yo recuerdo que ella me pidió la promoción de los tres y yo me pedí uno para mí porque dije, bueno, vamos a probarlo. Entonces lo probé y créanme que todavía no me terminaba yo ese desodorante cuando ella me habló y me dijo, oye, Lau, no vas a meter más pedido, lo que pasa que ya no tengo desodorante, ya en esta semana se me termina. Y yo me quedé así de, ¿ya se acabó los tres? Sí, dice, ¿tú crees que ya me acabé los tres? Y yo así de, oh, por Dios, no puede ser. Y yo todavía iba como a la mitad del mío. No sé en qué consistirá, pero la verdad es que yo creo que si yo me termino dos desodorantes al año es mucho porque, o sea, no, no sé, pero yo soy muy lenta en cuestión de desodorantes para terminarlos. Y les digo, eso me frustra porque yo quiero probar otros y pues no me los termino. Hay veces que ahí tengo dos, tres abiertos porque estoy como que intercalándolos porque también me aburre el aroma. Pero bueno, volviendo a este de pepino y bambú, este es un aroma súper fresco, súper rico, agradable. Y este, creo que de los todo día, yo solo he probado el que es de orquídea y este. Este sí me encantó. ¿Por qué? Porque después de, no sé si les pasa o solo a mí, que se aplica en el desodorante, suponiendo en la mañana. Y en el transcurso del día, ya para cuando es en la tarde, como que ya el desodorante ya huele medio raro. O sea, no es que huela a sudor. No, no huelo a sudor. Huelvo como a, sigo oliendo el desodorante, pero ya su aroma como distorsionado. Entonces, incluso eso me pasaba con el Herba 12 que estuve usando anterior a este. De hecho, a ese Herba 12 le quedaba como una pizquita, pero la verdad es que ya no me lo terminé porque no, no, no. O sea, yo ya no podía con ese olor. Entonces, estuve utilizando este y este no cambia el olor para nada durante el día, ni en el desodorante. O sea, ni en el empaque no cambia para nada el olor. Entonces, yo enamorada de este desodorante. Creo que este hasta el momento es mi favorito de los desodorantes de Natura. Entonces, este definitivamente sí lo pienso volver a comprar. De hecho, tengo uno en stock. Sin embargo, ahorita voy a estar utilizando un Herba 12 en crema. Bueno, ya lo estoy utilizando, un Herba 12 en crema. Y pues ya posteriormente a eso, pues yo creo que igual y no sé si utilizaré este o uno de avellana y casis que también tengo en stock, que también lo quiero probar. Y pues bueno, es ese. Otra cosa que me terminé fue una pasta de dientes, porque también me lavo los dientes. Me terminé esta de colgate, que es máxima protección anticaries. Me costó como 10 pesos. Estaba en oferta en la tienda. Es de 50 mililitros. A mí las pastas dentales también sí me duran, pues depende del tamaño, ¿verdad? Pero esta me dura como un mes, dos meses más o menos, yo creo, un mes, mes y medio, no sé. La verdad es que no les tomo el tiempo. Como solo la utilizo yo sola, entonces sí me tienden a durar bastante. Cualquier producto en general me tiende a durar mucho tiempo. Y pues bueno, de si la volvería a comprar, o sea, es una pasta dentada, entonces sí la tengo que volver a comprar. Ya estoy utilizando otra, ya tengo otra desde hace ya varios días, porque esa ya tiene un buen rato que ya terminé. Y pues bueno, otra cosa que les voy a mostrar es de la línea Murumuru también. Me terminé un pre-shampoo. Este la verdad es que me encanta mucho. Este también lo estuve combinando mucho cuando estuve utilizando el shampoo, el Caprice, porque cuando sentía mi cabello áspero, les digo, me aplicaba el pre-shampoo. Y con eso mi cabello como que se suavizaba un poquito más y quedaba muy bien. Y pues bueno, otra cosa que estuve utilizando también fue manteca concentrada de la línea Murumuru. Esta no es que la utilice como constantemente, las tengo allí en mi regadera, pero realmente las utilizo cuando siento que mi cabello necesita así como que una restauración intensa. Es que me acuerdo que las tengo y las saco, las uso. Y pues bueno, son las mantecas. Esta la verdad sí las volvería a comprar. Ahorita no he comprado porque esto es lo que es el pre-shampoo y las mantecas. Me las gané hace un buen tiempo ya con Natura. Por no me acuerdo qué, no me acuerdo cuál era el motivo, el caso que tengo varios. De hecho, pre-shampoos todavía me quedan como otros dos y mantecas también tengo bastantes. Entonces está genial porque la verdad es que no están tan económicas lo que son las mantecas ni el pre-shampoo. Pero definitivamente yo creo que si bien cuando vengan así en oferta, cuando ya me termine eso que tengo allí, igual sí los pienso volver a adquirir. Y pues bueno, otra cosa que me terminé también para el cabello fue esta máscara de reconstrucción del cabello con manteca de murumuru. Esta es su presentación anterior todavía. Yo todavía tenía esta presentación, como pueden ver. Ay, me encanta cómo huele. Me la terminé. Y esta máscara está genialísima. ¿Qué les puedo decir? Está súper buena la máscara para el cabello, para restaurarlo. Si ustedes lo tienen teñido, quemado, si se lo planchan diario, si tienen puntas abiertas, etcétera. Esa infinidad de problemas que luego se nos presentan a las mujeres porque nos hacemos cada cosa. Entonces esta es una excelente línea para restaurar el cabello. Creo que en videos anteriores ya les había mostrado lo que había sido el shampoo, el acondicionador. Bueno, ya me terminé la máscara porque sí tenía todo, en su momento compré todo completo. Me faltaba terminar la crema de peinar esta. Y pues bueno, ya solamente, al día de hoy solamente me quedan lo que son pre-shampoos y mantecas concentradas. Les digo, por el momento no la pienso volver a adquirir porque tengo la línea Patahua. Ya la tengo conmigo, sin embargo, todavía no la empiezo a utilizar porque me estoy terminando otro shampoo. Entonces, para no tener como que mi regadera tan llena de cosas, es que estoy queriéndomelo terminar. De hecho, es un shampoo de súper también porque hace mucho, antes de que yo empezara a vender Natura, yo compraba como las ofertas de que el 3x2, etc. Entonces tenía como muchas cosas todavía del súper. Entonces, en estos últimos días me he dado la tarea de estar utilizando esas cosas. Y son cosas que igual ustedes verán en otro video determinados, que ya van a ir saliendo esas cosas. Y pues bueno, estas sí se las recomiendo definitivamente. Y pues bueno, otra cosa que me terminé fue un exfoliante para manos de ecos castaña. Estos son de 60 gramos. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque las mantecas, las mantecas, lo que son las pulpas de manos de castaña son de 75 gramos. Entonces, yo he leído comentarios, me he topado con comentarios en Facebook. ¿Qué dicen las clientas o que luego consultoras preguntan? Es que mi clienta se está quejando porque dice que lo que es el exfoliante de manos de ecos tiene mucho aire. O sea, no tiene tanto producto a comparación de lo que es la pulpa de manos. Bueno, es que tiene 60 gramos. O sea, tiene 15 gramos menos. Además de que debemos tomar en cuenta que si ustedes pesaran, por ejemplo, en alguna basculita, algo, gramo por gramo, se podrán dar cuenta que lo que es el exfoliante de manos, pues pesa más. ¿Por qué? Por los gránulos que tiene. Entonces, eso lo hace más pesado. Entonces, ahora sí que con poquito son los 60 gramos. Y la otra, pues se ocupa un poquito más para que sean 60 gramos. Entonces, en volumen, pues este se va a ver menos cantidad. Sin embargo, no quiere decir que pues no sean los gramos. Ahora sí que aplica la de qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de metal. O sea, pesa lo mismo. Simplemente que uno va a ser más volumen que el otro. Y pues bueno, este es el caso. Este, la verdad, es un producto que yo sí se los recomiendo ampliamente. Yo padezco horrores en mis manos porque yo utilizo mucho cloro. Entonces, ustedes, si ustedes utilizan mucho cloro, me van a entender. Y sabrán que las manos se resecan muchísimo y más en esta época de invierno. Bueno, entonces, este contiene lo que es aceite de castaña, el exfoliante. Y la verdad es que les deja las manos súper suaves. Y ya posteriormente a esto, perdón, a mí me gusta utilizar pues ya lo que es el hidratante de manos. Ya sea la pulpa de castaña, de baracuyá o la que tenga en ese momento en uso. Y pues bueno, es este. Otra cosa que me terminé. Este se los voy a mostrar juntos porque es como lo mismo, nada más en diferentes versiones. Son aceites Zed de Natura también. Este es de lavanda y almendras. Bueno, era. Por ahí le queda como un chorrito. Y este me encantó su aroma. Este definitivamente amo su aroma. Este fue de una edición limitada que sacó Natura. Entonces, yo por ahí lo tenía. De hecho, todavía tengo otro. Posteriormente al otro ya lo verán en otro video. Y la verdad es que estos aceites, ustedes, si ustedes me han venido siguiendo y han estado viendo mis videos determinados y etcétera, ustedes sabrán que estos aceites a mí me encantan o esta manera de hidratación con óleos. Me encanta, me encanta esta manera de hidratación. Se me hace súper práctica. Y pues ya no necesito lo que es el hidratante fuera. Otro que me terminé pues fue también un Zed. Este fue de pimienta rosa y jengibre. Este venía en 100 mililitros. Sin embargo, este es toque seco. Este es para afuera del baño. Pero también hace pues la misma función. Y pues también tiene como un chorrito. No sé por qué siempre cuando los tengo aquí veo que tienen como un chorrito. Y cuando yo los estuve usando, pues ya no les salía nada. Pero bueno, en fin. Este no me gustó tanto su aroma. Se me hizo como muy especiada. Pero bueno, ya lo tenía. Entonces, pues tenía que usarlo. De hecho, para mi desgracia, todavía me queda otro. Pero bueno. Y este otro que es el de almendras dulces. También de 100 mililitros. Este sí es dentro del baño. Este la verdad es que lo compré pequeñito para conocer su aroma. Porque una persona allegada a mí me dijo que no me iba a gustar su aroma. Porque conoce mis gustos. Esa persona ya lo conocía su aroma. Entonces, este me dijo, no, no te va a gustar. Porque yo sé los gustos tuyos y no. Entonces yo dije, pero bueno, es que yo decía, como yo veía que decía almendras dulces. Yo me imaginaba algo dulce. Entonces, este, yo dije, lo voy a pedir en chiquito. Hace no sé cuánto tiempo estuvo en esta presentación chiquita. Entonces la pedí. Dije, si veo que me gusta la aroma, pues ya lo pido en grande. Pero la verdad es que no me gustó. Este es como tipo aroma amaderado. Como muy aseñorado. Bueno, lo que yo diría aseñorado. Este me gustaría, pero como para mi abuelita. O algo así. Y veo más a ella utilizando esta fragancia que yo. Yo la verdad es que no me lo terminé. Sin embargo, porque pues no lo iba a desperdiciar. Y pues bueno. Esos me gustan mucho. Otra cosa que me terminé. Bueno, este lo voy a sacar. Porque ya les mostré el otro. De frambuesa de pimienta rosa. O sea, me terminé tres jabones líquidos en aceite. Dos de frambuesa y uno de cereza. Y otra cosa que me terminé. Fue un exfoliante antiseñales de Cronos. Este dice que contiene microesferas de bambú. Y ácido glicólico. Y es para todo tipo de piel. Contiene 50 gramos. Este se utiliza como una o dos veces por semana máximo. Y la verdad es que me gusta mucho como me deja la piel. Después de que lo utilizo. Yo este lo mezclo con mi jabón limpiador para el rostro. Ya sea el de Cronos o el de Tess. En algún momento tuve el de Tess. Ahorita ya no. Solamente el de Cronos. Yo los mezclo y me hago como que dos en uno. O sea como que me lavo el rostro y me lo exfolio al mismo tiempo. Para no lavarme, enjuagarme, exfoliarme y otra vez enjuagarme. Entonces yo los mezclo. Cuando voy a utilizar este lo mezclo. Es un exfoliante bastante padre. Limpia la piel muy bien. Definitivamente sí lo recomiendo. Me gusta mucho. De hecho ya tengo el otro por allí que ya estoy usando. Ya empecé a utilizar otro porque este también ya tiene varios días. Que me lo terminé. Y pues bueno es este. Otra cosa que me terminé ya son fragancias. Me he dado la tarea de irme terminando lo que son fragancias, perfumes. ¿Por qué? Porque tengo demasiados. Lo acepto. Tengo demasiados. No. Bueno lo que pasa es que me quiero terminar. O me he ido terminando los que menos me gustan. O bien los que ya tengo como más tiempo con ellos. O que ya van como más abajo de la mitad. Que digo bueno ya es hora de terminarlos. ¿No? Y bueno voy a comenzar con este que es un kayak. Es un desodorante corporal. Este pues ya me lo terminé. Es un aroma que ya no le sale nada. Y eso que tiene un chorrito ahí abajo. No ya no le sale. Pero me encanta su aroma. Este es un aroma muy floral, muy fresco. Está riquísimo para la época de verano. Esos calores. Si ustedes viven a lo mejor cerca de la playa o así. Creo que es una excelente opción de fragancia. Este es el desodorante corporal. Le digo es como un tipo body splash. Algo así. Y pues bueno. Este sí lo pienso volver a comprar definitivamente. Sin embargo voy a comprar lo que es el repuesto. Ya que Natura nos ofrece un repuesto que viene así nada más. Porque pues yo ya tengo el atomizador. Entonces no le veo el caso de volverlo a pedir completo. Y pues bueno. Otra cosa que me terminé. También fue un frescor de la línea Echos de castaña. Es este. Era de 150 mililitros. Este es uno de los aromas que más me gustan. En cuanto a los frescores. Me gusta mucho. Sin embargo mi favorito es el Kumaru hasta el momento. Pero este es un frescor bastante rico. Lo estuve utilizando mucho ahora que ha sido el invierno y así. Me gusta también el de Kumaru. Pero les digo como este ya estaba como por abajo de la etiqueta de líquido. O sea de donde inicia la etiqueta en la parte de arriba. Ahí ya tenía líquido. Entonces yo ya me lo quería pues terminar. Porque también tengo otro en stock. Entonces creo que me voy a dejar el otro. También lo voy a abrir. Para como que ir desalojando pues ciertas cosas. Y pues bueno. Otra cosa que también me terminé. Fueron dos perfumes de la marca de Avon. Son de la línea Sweet Honesty. Uno es el clásico. Este de la tapa rosa claro. Y el otro es el Sweet Honesty Forever. Es el morado. Ambos no los pienso volver a comprar. Ninguno definitivamente. Porque este. Este si le dura el aroma un poquito. Un tiempo considerable. O sea para el precio. Para lo que es. Está bien su duración. Sin embargo el tipo de aroma no. Porque es un aroma atalcado. Entonces yo conmigo ese tipo de aromas atalcados no van. De hecho este lo estuve utilizando mucho durante las noches. Además de que me perfumaba yo. Me perfumaba toda mi cama. Todas mis almohadas. Para que pues también tratar de que se terminara ya. Porque yo ya me lo quería terminar. Y pues bueno es este. Este otro me gustó. Este si me gustó como huele. Pero no le dura nada el aroma. O sea le dura media hora. Si bien te va. Entonces no. No le veo el caso de comprar. O sea no. No dura nada. Entonces no. Este no lo pienso volver a comprar tampoco. Y ya por último. Ya es lo último que queda. Me terminé este perfume. Que se llama You Are Magic. De la línea Color Fund. Este es. Creo que es de Fuller. Ya ni me acuerdo. Pero sí creo que es de Fuller. Este no me gustó tanto como huele. Es un perfume bastante sin chiste. Se supone que las notas de él eran manzana y cacao. La verdad es que creo que. No sé. Solo huele a eso. O sea no es como los otros perfumes. Que después de cierto rato. Lo que es el aroma va cambiando. Se va. Van. Va uno detectando otras notas. Las de fondo. Las de salida. Etcétera. O sea este no. Este desde que te lo pones. A eso huele. Todo el día. O sea. No cambia. Entonces no gracias. No lo pienso volver a comprar. No. Para mí fue dinero a la basura. Pero bueno. Es este. Y pues bueno. Esos serían. Lo que son mis productos terminados. Al día de hoy. Cuéntenme en los comentarios. No se olviden de dejarme su comentario. Cuáles de estos productos. Ustedes ya han utilizado. Cuáles les gustaron. Cuáles les funcionaron. O cuáles quieren probar. Y pues bueno. Yo los dejo por el momento. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.